¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Para ver que nos están quedando dormidas allí. Bueno, como ya me presentaron, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Mi nombre es Valeria Cuellar, soy nutricionista, dietista, egresada de la Escuela Nacional. ¿Cuál es el objetivo de una alimentación saludable? Hoy quiero que se vayan entendiendo de que tenemos una comida primaria y una comida secundaria. Usted siempre ha ido a la consulta nutricional para que la nutricionista le hable de la comida secundaria. ¿Qué tiene que comer? ¿Qué tiene que quitar? ¿Qué tiene que hacer? Pero nunca le explicaron que lo más importante en su vida es su comida primaria. Y ahí en la comida primaria entra su trabajo, su hobby. Muchas gracias por la invitación a la cooperativa Coprocemba. Es un honor estar aquí compartiendo un poquito de lo que uno conoce con todos ustedes. Mi nombre es Cristian Berón García, soy licenciado en Educación Física y Deportes de la Universidad del Valle y algunas cositas más. Tengo jóvenes, niños y en este mundo me he encontrado muchas cosas bonitas que ya les voy a ir contando. Estoy aquí básicamente para hacerles una invitación. Los vengo a invitar para que disfruten de esto tan maravilloso que es la actividad física. Levante la mano aquí. ¿Quién realiza actividad física? Levante y horas quietos. ¿Qué pasa? Se va dañando, ¿cierto que sí? El cuerpo que tú tienes es una maquinaria. Y es una de las maquinarias. Devuélvala. Izquierda. Izquierda. Lo siguiente. Va a montar las dos piernas y sin doblar la rodilla usted va a tratar de tocarse la punta de los pies. Háganle. Eso es. Tóquesela, tóquesela. Me agachó de quedado. Eso, tóquese la punta de los pies. Arriba, suba despacio. Fácil, ¿cierto? Fácil. ¿Vos creéis depresión, ansiedad? Y casi que se parece a que no les gusta su vida porque no es lo que quieren. Hay una relación directa entre la vida no es lo que yo quiero y el estrés, la depresión y la ansiedad. Y cuando me refiero a la vida, yo me refiero a mi trabajo no es lo que quiero, no me gano lo que quiero, mi esposo no es lo que yo quiero, mis hijos no son como yo quiero, mis compañeros de trabajo no son como yo quiero, el país, la economía, el presidente, mi jefe, no es como yo quiero. Sí, la teoría dice, cambie usted, pero vaya, cambie. Vaya, no se coma la empanada. Vaya, no se coma la torta de chocolate. Espérate, yo hoy les voy a decir a ustedes cosas muy obvias, cosas que ustedes van a decir, eso es obvio, pero ¿por qué no lo hacen? Porque hay un factor que nos falta, muy importante, y es, no es suficiente con que yo quiera querer las cosas. Aquí, ¿quién quiere, después de la charla de Cristian, quién quiere hacer ejercicio? Todo, ¿cierto? Ahora, ¿ya hicieron, ya empezaron a hacer ejercicio? ¿Quién quiere comer saludable? ¿Ya empezaron? Yo estoy en este momento de mi vida, fíjense, les dije que tengan que hacer ejercicio, pero si usted se sigue quejando, si usted sigue viviendo en el drama, me hicieron, me quitaron, nadie me quiere, Dios, ¿por qué eres tan cruel conmigo? No, no va a pasar nada en su vida. ¿Y cuándo empezaste para tener el excelente, excelente plenitud de decir las cosas y realmente te felicito? Gracias. Lo sé. Poder estar en los zapatos que han estado ustedes. Por eso no les hablo con lejanía, por eso no les hablo desde la teoría. Ojalá meditar, sean conscientes, meditando 24 sistemas. Ustedes le dicen, tiene que hacer ejercicio porque está gordo, tiene que hacer ejercicio porque tiene diabetes. Más no porque tiene que hacer ejercicio para que se sienta bien, para que usted sea feliz. Si empezamos a entregar esta información a temprana edad en los niños de forma adecuada, posiblemente cuando sean adultos mayores, van a haber pasado toda su vida a... Entonces, una alimentación consciente es eso, de que usted la pueda llevar de forma flexible, balanceada, disfrutarla y que finalmente goce de una buena salud. ¿Listo? Yo hago eso en mi vida.